A esta hora recibo al doctor Luis Fleishman, es profesor de ciencias sociales en Palm Beach State College y copresidente de Palm Beach Center for Democracy. ¿Cómo está profesor? Gracias por atendernos esta noche. Un placer estar aquí contigo, Carla. Sé que no son temas muy agradables porque esta confirmación que hace el gobierno de Israel a través de su Ministerio de la Defensa, a través de su oficina contra el terrorismo de este contrabando o este intercambio de oro venezolano por petróleo iraní y que ellos tengan la certeza que se convierta en recursos que finalmente utilizan terroristas en Medio Oriente. Quiero que usted nos hable del peligro real que esto representa. Es decir, que estos negocios salgan desde aquí, desde el mismo continente en el que convive Estados Unidos y sirva para alimentar a enemigos de Estados Unidos. ¿Qué nos dice? ¿En qué riesgo pone este país y a la región? Totalmente. O sea, primero, es parte del contrabando que se hace para evitar las sanciones y Venezuela en este momento debe, justamente, según las sanciones, debe ser sancionado por haber violado las sanciones a Irán. Eso es número uno. Segundo, ¿de dónde sale este oro? Sí, sale de Venezuela, pero sale de una explotación ilegal que se hace de la extracción de oro en Venezuela. Es ilegal porque afecta al medio ambiente una, pero por otro lado hay otro elemento que es aún más grave, que es el hecho de que hay ahí mano de obra prácticamente esclava. Hay castigos corporales que incluyen muerte, incluyen mutilaciones, donde en realidad los trabajadores están viviendo prácticamente en forma coerciva y traficados como carne humana, básicamente. O sea, hay una triple ilegalidad aquí. Y esto es muy serio porque en realidad son dos aliados que se están alimentando mutuamente y son los dos enemigos de la zona. Son enemigos de la democracia, son enemigos de Estados Unidos en particular. Y lo más importante es que Irán también está desarrollando armas nucleares que eventualmente puede ser que incluso Nicolás Maduro reclame de Irán que le ayude a construir una bomba atómica. Eso no es de desechar. Recordemos que Maduro cada vez es un régimen aislado y que puede llegar a estar imitando a Corea del Norte. O sea, Corea del Norte es un régimen aislado que lo que tiene es esa defensa, que es las armas nucleares. O sea, al momento que tienen las armas nucleares nadie lo toca. Esa es la idea de Irán y yo creo que esa también es la idea y eventualmente puede llegar a ser la idea de Venezuela. Venezuela puede convertirse, ya está de hecho convertido en otro estado paria, en otro estado totalmente forajido al margen del sistema mundial y del orden liberal. Qué grave lo que nos ha descrito. Quería entonces preguntarle qué impresión le ha dado que Lula de Asila, por ejemplo, le permita a un buque más grande, el buque de guerra más grande de Irán, estar en la costa de Río de Janeiro. ¿Qué mensaje o cuánta gravedad le da a este acontecimiento? Muy grave. Y te voy a decir por qué. Primero recordemos, Lula no es un autoritario como lo es Nicolás Maduro, ni como lo es el régimen cubano, ni como lo es Daniel Ortega. O sea, él respeta más o menos a nivel procedural la democracia. Pero a la vez es un posibilitador de autoritarios. Es una persona que le ha dado luz verde a los autoritarios, incluyendo a Nicolás Maduro cuando él creó la CELAC. Tuvo apoyo total por parte de Lula. Lula a la vez es antiamericano. Se cuidó mucho en su reunión con Biden. Y obviamente es en este momento que no sabemos dónde estaba escondido el buque. Y en el momento que él vuelve a Brasil le permite al buque atracar en Río de Janeiro. Ahora, ¿por qué Irán? Bueno, recordemos, Lula es, en el fondo, es un antiamericano. Y recordemos, en su primer gobierno, ¿verdad? A principios de este siglo. Pero, él realmente a nivel internacional trató de generar lo que llama relaciones sur-sur. Se unió a BRIC, ¿verdad? Una coalición de países que buscaban el multipolarismo, la multipolaridad en el sistema geopolítico. Y a la vez, obviamente, pretendían reducir el poder de los Estados Unidos. Y Brasil fue más allá. Porque no solamente intentó Lula remover la influencia norteamericana en la región, sino que también tuvo la ambición de tratar de remover el poder norteamericano fuera de la región. Recordemos, en un momento intentó llegar a un acuerdo con Irán, junto con Turquía, que era un acuerdo que Irán lo aceptó en cinco minutos, de lo ridículo que era sobre el tema nuclear. Que hasta Barack Obama, un presidente norteamericano relativamente débil, rechazó la propuesta de Lula y de Erdogan, conjunta. O sea, estamos hablando de... De todas formas, él tiene... De alguna forma, Lula, pese a que ha sido pragmático con respecto, por ejemplo, a las empresas brasileñas y al sector empresarial, se ha mantenido con esa idea soviética de que el enemigo está en Occidente. De que Estados Unidos es un peor jugador que Rusia, que Estados Unidos es peor jugador que Irán, y como que los malos son buenos y los buenos son malos. Voy a hacer una pausa, profesor. Quédese allí un rato más con nosotros, por favor. El profesor Luis Fleischman es copresidente de Palm Beach Center for Democracy. Regreso con él para las conclusiones. ¡Gracias! Y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México y muchos países más. Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con CEL. Así es. Puedes obtener una tarjeta de débito, visa, incluso sin seguro social, compatible con CEL, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito, visa, descuentos, no cargos por sobregiros y más de 55.000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos, es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendall. Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.